¿Qué es la fecha y hora? Dios llega a una atmósfera preparada. La razón por la que Dios vino este fin de semana en todos nuestros servicios es porque nos preparamos. ¿Qué pensaríamos si viniéramos a la iglesia y no estuviéramos preparados? Por cierto, hay muchas iglesias que hacen eso. Lo llaman permitir que el Espíritu Santo dirija. Pero el Espíritu Santo no dirige en el desorden. Deben estar preparados. ¿Qué sucedería si dejar a sus hijos donde no hay maestros? Si nadie les diera la bienvenida. Si yo no estuviera preparado, Dios llega a una atmósfera preparada. Simplemente estoy diciendo que no es poco espiritual fijar una cita con Dios. Es muy, muy importante escuchar a Dios y establecer un tiempo y un lugar. Tengo un lugar donde me reúno con Dios. Conocen al Pastor Tom Lane en el campus de Dallas. Hola, Pastor Tom. El Pastor Tom, ¿dónde se reúne con Dios? En McDonald's. En McDonald's. El Pastor Tom ha sido el cliente del mes en McDonald's. Estoy muy orgulloso. Estoy orgulloso de Él porque se ha reunido con Dios durante 40 años. Cada día. Así que haga una cita. Esta es la número dos. Esté quieto y adore. Esté quieto y adore. Salmos 46, versículo 10. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Éxodo 14, versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy. Fue antes de cruzar el Mar Rojo. Segunda Crónicas 20, versículo 17. No necesitáis pelear en esta batalla. Solo quiero que vean esto por un momento. ¿Recibiría esa palabra si estuviera en una batalla? Es una buena palabra del Señor, ¿cierto? No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos. Y ved la salvación del Señor con vosotros. Esto es lo más difícil que el pueblo hace para escuchar a Dios. Estar quietos. Y adorar. En Segunda Corintios 20, cuando Dios dijo, estad quietos, Él los instruyó para enviar primero a los cantores a la batalla. No a los guerreros. Enviaron al grupo de alabanza al frente. El grupo de alabanza empezó a adorar. Y los tres ejércitos que habían acampado en contra de Israel se voltearon y se mataron entre ellos. Y los guerreros ni siquiera tuvieron que pelear. Porque Dios llegó y lo hizo. ¿Le parecería bien en cualquier batalla que tuvieran? Bien, pero hay un problema. Vamos a hablar acerca de orar y leer la palabra. Pero la mayoría va directo a la oración y a leer la palabra. Lo más importante que puede hacer, si alguna vez va a escuchar o a reunirse con Dios, es estar quieto y adorar. Esta es la forma más práctica para escuchar a Dios. Escriba sus oraciones. Escriba lo que cree que Dios le está diciendo a través del pasaje de la Escritura. Escríbala. Cuando esté orando por algo, después de haber orado y leído, escriba. Esto es lo que sucederá. Pasarán de escribir en tercera persona a escribir en primera persona. En otras palabras, ustedes escribirán algo como esto. Creo que Dios me está hablando a través de este pasaje. Y debo confiar. Creo que Dios está diciendo que puedo esperar en Él, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es amoroso, que Él es bueno, que Él es clemente. Muy pronto empezarán a escribir, creo que el Señor me está diciendo, yo soy fiel. Yo soy clemente. Puedes confiar en mí. Puedes poner tu confianza en mí. Empezarán a escribir en primera persona y lo entenderán. Este es Dios hablándome. Dios me está hablando. Hace algunas semanas, les conté que mis mejores recuerdos después de 35 años de ser cristiano, no han sido lo que Dios ha hecho por mí. Obviamente, estoy agradecido por la salvación y todo lo que Dios ha dado, así como la familia y cosas así, sino por lo que Él me ha dicho. Cuando veo hacia atrás y pienso en mi caminar como creyente, puedo volver al momento cuando Dios habló y cuando Dios me dijo algo. Ese es mi deseo para cada persona, sin importar de qué viva, sin importar cuál sea su vocación. En esta serie, estoy clamando a Dios, Dios pon hambre en cada persona que asiste a la iglesia Gateway para escucharte, para escuchar tu voz. Este es uno de los deleites más grandes del caminar cristiano. Tener una relación personal, una relación personal con Dios. Más que cualquier otra cosa, quiero que escuchen a Dios. Quiero que tengan una relación íntima con aquel que les ama. Y quiero que aprendan a escuchar su voz. Y ustedes pueden, ustedes pueden. Solo tienen que valorarlo lo suficiente para hacer tiempo para eso.